Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Innovaciones Recientes en Tecnologías de Impresión 3D y sus Implicaciones, en donde nos va a acompañar Irene Presti, fundadora de la Cámara Argentina de Impresión 3D, bueno, durante esta sesión la idea es explorar un poco algunas innovaciones y algunas de las más recientes innovaciones en la manufactura aditiva, desde las tecnologías hasta los materiales avanzados aplicadas a diferentes sectores. Además, durante este webinar Irene nos mostrará un poco hacia dónde va la impresión 3D y la combinación de otras tecnologías, algunos de los temas o los temas que tocaremos hoy serán qué es la impresión 3D o manufactura aditiva, innovaciones recientes, casos de éxito en diferentes industrias y perspectivas. Antes de darte la palabra Irene, para los que no me conocen todavía, mi nombre es María José Izaza, soy directora sectorial en Acoplásticos, dentro de los capítulos que lidero está el capítulo de Impresión 3D, manufactura aditiva, y para darles un poquito de contexto también a los que de pronto no lo tienen tan en el radar, Acoplásticos es el gremio que desde hace más de 60 años representa en Colombia a las industrias del plástico y de la cadena petroquímica. En esta línea representamos actualmente plástico, materiales compuestos, impresión 3D, caucho, pinturas y químicos transversalmente, y básicamente pues nuestra labor es un poco de vocería, de representación ante gobierno, política pública, pero también identificación de oportunidades, un poco hacia la competitividad también del sector empresarial, y dentro de estas líneas de trabajo pues está todo lo que tiene que ver con transferencia de conocimientos, innovación y demás, que un poco estas series de webinars se enmarcan en esa línea. Habiendo dado este pequeño contexto, ya Irene te doy la palabra, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola María José, bueno, muchas gracias, gracias a todos por participar, y bueno, voy a compartir pantalla. Para empezar, cualquiera me puede interrumpir, si quieren, no sé si están viendo aquí, bueno, mi nombre es Irene Presti, yo soy experta en impresión 3D, fundé la Cámara Argentina de Impresión 3D en el año 2015, un poco para, como estaba muy incipiente, la tecnología en Argentina, creamos la Cámara justamente para nuclear, y dar a conocer el sector, y un poco apuntalar a todas las empresas que recién estaban comenzando. Hoy la Cámara tiene alrededor de 30 socios, que se dedican a fabricación de impresoras, fabricación de insumos para impresión 3D, sobre todo de FDM, y también importación y capacitación, de la cual yo trabajo en este sector. Yo tengo, fundé ireneprestic.net, que es un hub de tecnología, de capacitación en tecnologías digitales, junto a diferentes docentes de partes del mundo, España, Alemania, México, y por supuesto de Argentina, la cual dimos una oportunidad, ya que solo el 12% de las personas que nos dedicamos a esta tecnología es la que realiza capacitación, así que hay una gran oportunidad para capacitar, también porque falta mano de obra calificada. Hoy voy a hablar un poco de las innovaciones recientes en la tecnología de impresión 3D, y sus implicaciones, pero antes voy a comenzar explicando un poco en general qué es la manufactura y qué tipos de tecnologías existen actualmente, base, como para que el que no haya tomado conocimiento de esta tecnología o que recién empiece a verla, para diferenciar cuáles son los tipos de tecnología que existen actualmente y sus derivados. ¿Qué es la manufactura? En general, nosotros tenemos dos tipos de manufactura. Por un lado, la tradicional, que es la sustractiva, es decir, que a partir de un material bruto, vamos desbastando ese material para llegar al producto final, que es el objeto que teníamos previsto realizar, con una cantidad, generando una cantidad de residuos considerable, que es lo que sobra de ese material que hemos desbastado. Esto puede ser manual, mecánico y digital. La manufactura aditiva, en cambio, no es la materia prima, pero se va adhiriendo, partimos de un archivo digital, lo diseñamos, elegimos la tecnología de manufactura aditiva adecuada y obtenemos el producto final con casi nada de residuos, porque directamente va adhiriendo y vamos usando el material que necesitamos. Esa es la diferencia entre sustractiva y aditiva. Lo cual, en la actualidad, lo que está pasando es que se están usando ambas. Muchos me preguntan, ¿se va a dejar de usar la primera? No, yo creo que esto es una combinación de ambas. Se habla de las fábricas digitalizadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la combinación de ambas y combinación de otras tecnologías. Más adelante lo voy a explicar con detalle. ¿Qué es la manufactura aditiva o impresión 3D? En realidad es un conjunto de tecnologías de fabricación, pero que son diferentes entre sí, pero sí comparten tres características importantes. Que ustedes, para discernir, cuando ustedes quieran saber si es manufactura aditiva, van a tener que tener en cuenta estas tres características. Primero, que se fabrica a partir de un archivo digital, de un modelo digital. Nosotros, como les decía, diseñamos en 3D, en un software 3D, y creamos ese modelo digitalizado. Luego, la forma de construir es adhiriendo material a través de capas sucesivas. Es decir, que se va depositando ese material capa por capa. Esas son las tres características para hacer impresión 3D o manufactura aditiva. Pueden ser totalmente diferentes estas tecnologías, pero estas tres características se tienen que cumplir. ¿Qué tipos de tecnologías existen? Les digo las tres más importantes, porque en realidad hay unos derivados o mezclas entre una y otra. Pero las bases y las más viejas, entre comidas, o sea, las más sólidas, son, por un lado, el modelado por deposición fundida, o por sus siglas en inglés, Fuget Deposition Modeling, que lo que va haciendo es un filamento, es un hilo plástico, que va funcionándose, a medida que va calentando, y va adhiriendo material capa por capa a través de ese hilo plástico. Esto se recibe en una cama, que suele estar calefaccionada, para que se adhiera mejor el material, y así sucesivamente se va fabricando el objeto a través de capas. Esta tecnología, ¿qué ventajas tiene? Que es fácil de usar, económica, que probablemente muchos la tienen o la hayan visto, porque es muy accesible y se usa generalmente para prototipado rápido, para educación, para todo lo que tiene que ver con jovistas, juegos, y sinceramente es muy sencilla de usar, incluso su software son fáciles de preparar los archivos. Entonces, es la que más popular tenemos y se emplea con mayor fluidez. ¿Qué es lo que, desventajas que tiene? Que posiblemente los materiales que usan estas impresoras no son muy fuertes, o no son materiales que tengan altas prestaciones, para algún sector que necesite unas prestaciones más altas, como el aeronáutico, el aeroespacial, la parte metalmecánica, porque bueno, obviamente esto utiliza en temperaturas más bajas, son calidades menores, las capas son notablemente visibles, se pueden delaminar, y bueno, obviamente no podemos forzar estas piezas a unas, para un producto que requiera mayor resistencia o temperatura. La estereolitografía es una de las más antiguas, es una tecnología que, en este caso, hace rato vimos que tenía filamento, en este caso, lo que tiene es resina. La resina es como una especie de material viscoso, semilíquido, que lo que, la particularidad que tiene es fotosensible. Fíjense, acá estamos viendo la cubeta, donde va a ir depositado el material, y ese material va a recibir una haz de luz, y al ser fotosensible, es decir, endurece con la luz, es sensible a la luz, esta resina, cuando toma el contacto con el láser, que es una luz, endurece. Y luego, lo que se hace es curarla con un poco más de luz, y hace rato recién vimos que se sometía a una especie de líquido, ese líquido es alcohol isopropílico, que se saca todo el excedente del material, se lava la pieza, y finalmente se va a curar, y, obviamente, endurece con más facilidad y termina de curar la pieza. Aquí, lo que tiene la resina, la particularidad, es que tiene muy buena calidad. Fíjense que por eso, se emplea en odontología y en joyería, porque tiene muy buena calidad, y la prestación que requieren los alineadores dentales, por ejemplo, es ideal para ese tipo de trabajo. Otro tipo de uso es justamente la joyería, porque hay una resina, que se llama resina castable, o castable, que tiene la particularidad de cuando ingresa el molde, nosotros podemos diseñar y imprimir en esa resina, tenemos el contramolde y el molde, y podemos incorporar, vaciar el metal caliente, y lo que logramos es que esa resina desaparece, y queda el metal final, la joya final, como característica, entonces podemos tener una joya totalmente impresa, o con el molde impreso, y una calidad impresionante. Esta tecnología, un poco de desventajas, es que se requiere menor, tiene menor superficie de impresión, si bien hay impresoras de resina, o de estereolitografía, de mayor formato, es específica para pequeños formatos. Por eso, la odontología de joyería, es la que más la adopto. Y bueno, y vamos a la última tecnología, que si bien, acá estamos viendo una pieza de metal, también utiliza polímeros, o plásticos, que es el sinterizado láser selectivo, por sus siglas en inglés, SLS, lo cual, en este caso, vimos que teníamos, primero filamento, luego vimos resina, y ahora vamos a ver, polvo. Es una cama, un lecho de polvo, que hace rato lo veíamos aquí, en la, en la, en el video, que, cuando toca el contacto, ese polvo, con un láser, o pueden ser, acá estábamos viendo el láser, sinteriza, fíjense, este es el láser, y, cuando toca, acá está la cama de polvo, cuando va tocando el láser, va endureciendo, y esta cama, lo que hace, es, deposita un polvo, hace una capa de láser, vuelve a depositar el polvo, y así sucesivamente, capa por capa, hasta que se genera, el objeto, tridimensional. Fíjense, la calidad, casi son, en micrones, las, las capas, o sea que son, bastante imperceptibles, tiene, eh, altísima prestación, primero, porque, si tenemos polímeros, podemos usar nylon, que es, un polvo, que es, en búl resistente, casi como el acero, y también, tenemos la posibilidad, de imprimir, en metales, como el ácido, como el acero inoxidable, el, bueno, el acero, en general, y con él, que son unas aleaciones, de cobre, y otros metales, podemos imprimir, en, en diferentes, eh, metales, que, eh, la verdad, titanio, para el abuso médico, y la verdad, que, este tipo de tecnología, tiene, muy buena, perspectiva, y cada vez, se está aplicando más, ya les voy a explicar, un poquito más adelante, estos, eh, tres, conjuntos, de tecnologías, no, no son los únicos, hay, varias más, pero son como las bases, para que ustedes, entiendan, fíjense la calidad, y la complejidad, de la forma, que con esta tecnología, podemos lograr, y fíjense que, con una fabricación tradicional, no podemos realizar, entonces, fíjense que, casi no se notan las capas, bueno, tenemos, eh, muchísimas prestaciones, con, este, este, esta tecnología, eh, a lo que voy yo, es que, estas tres, tecnologías, son las que más, eh, podemos, eh, contar, y son las bases, después tenemos, mezclas entre ambas, para diferentes, otras prestaciones, y si no, tenemos, eh, otras, eh, otros materiales, hacia dónde va, la tecnología, un poco, vamos, a ver las innovaciones, recientes, y, la, lo más importante, son, los materiales, avanzados, ¿qué materiales, eh, hay, y cuáles, hacia dónde, son los más firmes, hacia dónde van a ir, decantando, esta tecnología, como les decía, el FDM, es algo inicial, pero, los materiales, avanzados, la vedette, es el metal, ¿por qué? porque los metales, tienen, muy, eh, muchas prestaciones, podemos lograr, formas, geométricas, totalmente, complejas, de la cual, no podríamos, eh, lograr, con la fabricación tradicional, y, hacia dónde va, hacia el producto final, ya podríamos obtener, un producto final, en serie, hecho, en metal, con la, la, forma, que nosotros quisiéramos, ¿por qué? porque, por ejemplo, podríamos necesitar, mayor resistencia, en cierto lugar, de la pieza, mayor, para fricción, necesitar, mayor resistencia, a la temperatura, tendríamos, muchas posibilidades, no sólo, por el material, y por la tecnología, sino también, por el software, tengan en cuenta, de que nosotros, antes, de esto, deberíamos, deberíamos haber, diseñado, y los software, nos hubieran, permitido, evaluar, la pieza, porque si yo, hubiera, fundido, esta pieza, por ejemplo, que estamos viendo acá, hubiera volcado, el metal, en un molde, de fundición, y no hubiera, podido controlar, ni la porosidad, ni la forma, ni, ningún otro, otro, algo que pase, dentro de esa pieza, eso es lo poderoso, de la impresión 3D, o de la manufactura, adictiva, que tenemos, posibilidad, de concebir, una, un objeto, o un producto, desde antes, de crearlo, ya, controlando, la retícula, la porosidad, por ejemplo, en medicina, en medicina, nosotros, necesitamos, un hueso, de titanio, en reemplazo, de un, hueso roto, por un traumatismo, o por algún, necesidad, de un paciente, y, podemos, evaluar, la morfología, del hueso, podemos diseñarle, como, reparar, un anclaje, podemos diseñar, un hueso reemplazo, y a su vez, podemos evaluar, como están, sus huesos, de ese paciente, si están, un poco más porosos, por la edad, o menos, o tienen, cierto tipo, de morfología, y además, y entonces, diseñar, esa prótesis, para que, cuando ingresa, al paciente, no haya, mayor rechazo, ese es uno, de los grandes problemas, de las prótesis, de, de, de titanio, estándar, hay altísimo, rechazo, y tienen una durabilidad, de 10 años, aproximadamente, con esto, podríamos haberlo, hecho, mucho más durable, entonces, muchísimas ventajas, tiene el metal, otro de los materiales avanzados, que está, haciendo, cada vez más fuerte, son, las biotintas, para qué sirven, las biotintas, para, impresión, que se denomina, bioimpresión 3D, que es la impresión, que va, dentro del cuerpo, nosotros, por ahí, en las noticias, podemos haber visto, orejas, córneas, corazón, todavía, todo esto, obviamente, por cuestiones regulatorias, son, investigaciones, algunas, probadas, pero bueno, es el camino, más lento, porque tengamos en cuenta, que necesitamos, aprobaciones, rigurosas, para, crear, con células, humanas, órganos, qué es lo que nos permiten, estas, estos materiales avanzados, estas biotintas, nos permiten, crear, estructuras, reticulares, que son, como, se llaman en inglés, scalfor, que son como andamios, y nosotros, podemos, imprimir, estos andamios, de acuerdo, a la estructura, celular, del paciente, o, de la patología, por ejemplo, para regeneración, de tejidos, que es muy usado, y muy necesitado, para el pie diabético, para las personas, con diabetes, para las, para los quemados, entonces, nosotros, imitamos, la estructura celular, con este tipo, de, biotintas, de hidroxia patita, por ejemplo, es para la regeneración, de huesos, y, hacen, extraen, a estos andamios, que nuestras células, se incorporen, dentro, y se regenere, por ejemplo, un hueso, o la piel, también, nariz, orejas, para qué nariz, oreja, oreja, porque muchos, hay muchísimos pacientes, que nacen, sin estas extremidades, entonces, esto, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, sobre todo, para respirar, para las, las personas, que tienen problemas, que nacen, con las nariz, con, sin el hueso, bueno, esto, es, tiene muchísimo futuro, va avanzando rápido, pero, pero bueno, con, algunos precauciones, porque, son, etapas de investigación, los materiales compuestos, o compósitos, que son los materiales compuestos, justamente, los materiales que, contienen, partículas, de otros materiales, para ser reforzados, por ejemplo, la fibra de carbono, fibra de vidrio, o algunos, otros compósitos, o compuestos, que hacen, que generen, mayor resistencia, a las piezas, este tipo de materiales, si se pueden usar, con FDM, eh, acá, revuelvo atrás, en metales, solo vamos a poder usar, con, eh, con SLS, que es, el sintetizado, láser selectivo, biotintas, existe una bioimpresora 3D, que, que es, similar, a la FDM, va creando capas por capas, pero en vez de tener, eh, filamento, se, es una jeringa, con el material, y, materiales compuestos, si podemos imprimirlo, con SLS, y con FDM, entonces, les voy nombrando, qué tecnología, refiere, a cada material, también, esos son materiales, para la industria metalmecánica, para automotriz, también, porque, la fibra de carbono, tiene la particularidad, de que es muy liviana, y muy resistente, entonces, eh, requiere, eh, o tiene, una alta prestación, y sobre todo, para ciclismo, automotriz, y todo lo que tenga, necesidad de ser, la pieza liviana, pero resistente, tengamos en cuenta, y vuelvo a insistir, para los que van a empezar, con esta tecnología, de que primero, es importante, optimizar el diseño, con un software, que nosotros, conozcamos, y optimicemos el diseño, para lograr, una pieza, resistente, desde la concepción, desde el diseño, no solo del material, también, aplica, hacia dónde va la tecnología, y la innovación, un poco ahora, los materiales reciclados, eh, ¿cómo funciona esto? nosotros, nosotros podemos, obtener, pellets, de materiales reciclados, los pellets, para el que no sabe, es, son, pequeños granitos, de plástico, del cual, podemos, eh, reciclarlo, o sea, si obtenemos, por ejemplo, el PET-G, o el PET, que es de las botellas, podemos cortarlo, hacer pequeños pellets, para, eh, volverlo a usar, como, eh, FDM, en la impresión FDM, que, tenemos la posibilidad, de, llegar, la misma impresora, FDM, es la primera que les montré, en vez de, poner, un, tener un extrusor, le ponemos, hay un dispositivo, que, que, recibe, como un embudo, que recibe este pellet, y, hay una tolva, que es como una especie, de molino, caliente, y, va, moliendo, estos pellets, y a su vez, calentando, y va, extruyendo, el material, para qué sirven, estos materiales reciclados, está usando mucho, para mobiliario urbano, para mobiliario general, para gran formato, todo lo que tenga que ver, con, moldes para termoformado, porque, este tipo de impresoras, si bien, no tiene una altísima calidad, porque se van a ver, muy, mucho, las, 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 las capas, nos permite crear, gran formato, lo cual, por ejemplo, para moldes de termoformado, es muy útil, porque, por ejemplo, hay un caso de, el servicio de tren, de España, que utiliza, moldes, muy grandes, para termoformado, para, todo lo que es, el recubrimiento, interior del tren, entonces, al imprimir, estas piezas, en gran formato, lo que nos permite, es, abratar muchísimo, los costos, fíjense, que, casi no tenemos, cada costo de material, y luego, total, la pieza final, no es, la del, la que se pone, en el tren, la impresa, sino, es el termoformado, del molde que hicimos, y la verdad, que tiene, muchísima utilidad, también, hemos, yo recuerdo, en el 2015, cuando, recién armamos la cámara, era imposible, ver, que, ver piezas grandes, porque, había, muchísimas limitaciones, en el tamaño, de las piezas, y, últimamente, sobre todo, este último año, el 23, y el 24, ha avanzado mucho, esto, del gran formato, justamente, no solo para moldes, sino también, para piezas finales, ha habido, iniciativas de botes, barcos, bueno, todo lo que tiene que ver, con puntos de venta, no sé si alguna vez, en un shopping, por ahí, o en algún evento, vieron, productos, maquillajes, botellas de Coca-Cola, por ejemplo, de dos metros, bueno, este tipo, de impresoras, lo hace posible, ya son, en cierta forma, son, de FDM, o combinación, de FDM, con alguna otra tecnología, y, este, pero, que permiten, en muy poco tiempo, o, o menor tiempo, que, que las primeras FDM, crear, formatos, de dos metros, tres metros, sin ningún inconveniente, estos, estos últimos años, han surgido, ya con fuerza, ese tipo de impresoras, y, hacia dónde, va la, la manufactura editiva, como verán, les quiero mostrar, esta foto, pues yo no sé, si, si tengo alguna otra, para mostrarles, que, en el 2015, no hubiéramos visto, nunca, este tamaño, de, de, de pieza, y tampoco hubiéramos visto, una impresora, como esta, esta impresora, es un brazo robótico, de seis ejes, de la cual, ya no tenemos, ni la cuadradita, ni la impresora, normal, que vemos, sino que, tenemos una impresora, que es un brazo, directamente, que va expulsando, no material, y, puede ser plástico, puede ser cemento, puede ser arcilla, puede ser algún tipo, de pasta, polimérica, y, la cual, tiene libertad, de, de movimiento, entonces, ya, los famosos, X, Y, y Z, se han desvirtuado, y, tenemos una impresora, que tiene total, libertad, que eso, en mis primeros, pasos, de, con la tecnología, no lo hubiera pensado, entonces, cada vez más, se va, haciendo, una combinación, de tecnologías, que se van, perfeccionando, y, ya, la impresión 3D, admite, muchos materiales, casi cualquier material, y, libertad, de forma, con, obviamente, la precisión, del software, no solo acá, ya, en la anterior, no solo, en la precisión del software, de diseño, sino, también, tenemos que tener, la precisión, de un software, eh, el laminador, eh, que es el que prepara, y que le da las instrucciones, a esta impresora, entonces, ese es el cambio, de paradigma, y el cambio, que viene haciendo, la impresión 3D, eh, en el mundo, en general, disculpen, voy a tomar un poquito de agua, si me quieren hacer alguna consulta, si venimos bien hasta acá, eh, me gustaría saber, si vienen entendiendo también, porque probablemente, hay gente que ya, sabe más, y hay gente que por ahí, necesita, eh, entender un poquito, eh, algunos otros conceptos. Eh, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va la manufactura editiva? Tomando como parámetro, 2015, obviamente, esto viene desde mucho antes, 1989, incluso, pero, tomando como parámetro, 2015, cuando, o, probablemente 2012, yo miraba, hacia adelante, eh, hacia dónde iba la impresión 3D, y yo veía que, no iba a pasar nunca, que íbamos a imprimir en serie, no me parecía nunca, que íbamos a hacer un formato grande, nunca, iba, decía yo, oh, tarda muchísimo, porque de hecho, o el día de hoy, me dicen, qué lenta que es, con respecto a, la impresión, la, la manufactura tradicional, porque imagínense, que una estampadora, una, que va, eh, haciendo, impresión en plástico, en serie, cada minuto, va, largando un vaso, por ejemplo, eh, en, en, si es, con, con la fabricación tradicional, pero, con molde por inyección, eh, pero bueno, yo decía, no, todavía, falta que sea más veloz, pero, eh, lo mismo, va a ser lenta, no va, no va a llegar nunca a eso, y, eh, sin embargo, sí veía que, lo que avanzaban son los materiales, hubo un tiempo, en que hubo una meseta, y que el hardware, se, se quedó en, el X, Y, Z, y quedó ahí, y quedó, estancado, eh, entre el 2015, y el 2022, pero, a partir del 2023, hizo como un cambio, de golpe, de hecho, eh, les nombro estas, cinco, eh, ítems, que es, velocidad de impresión, fabricación en serie, impresión en multimaterial, combinación con otras tecnologías, y sustentabilidad, que es de eso, directamente, de sustentabilidad, ni se hablaba, ni se hablaba, pero hubo un cambio, 2022, 2023, ¿qué pasó? Salió, de golpe, al mercado, la, Bambu Lab, que creo que, pueden algunos conocerla, que, imprimía el doble, el triple, eh, muy rápido, cambió, el hardware, cambió, el software, que viene el hardware, y bueno, obviamente, a la par, empezaron a salir, otras marcas, de hecho, creo que esta salió antes, que, le agregaron velocidad, a, de impresión, al extrusor, entonces, lo que antes, demoraba, diez horas, pasó a demorar, dos horas, y obviamente, la gente, empezó a tener, sus granjas, granjas, le llamamos, a, un, lugar, donde, tenemos, más de diez, impresoras, empezaron a producir, en cantidad, y, obviamente, esto, eh, se, se vio, repercutió, en, los jovistas, o las personas, emprendedoras, que estaban creando, pequeños, eh, líneas de producción, en, tener, sus granjas, equipadas, con, estas máquinas, que si bien, son caras, pero no inaccesibles, y, tener, una mejor prestación, y, mayor producción, y, por supuesto, mayor venta. Sumado a esto, que estas impresoras, le empezaron a agregar, materiales, como nylon, eh, fibras de carbono, eh, policarbonato, eh, polipropileno, que tenían, muchas más prestaciones, más temperatura, más resistencia, entonces, bueno, esto, ha sido, muy reciente, pero creo que es un punto de partida, que va a empezar, a funcionar, de hecho, la famosa, Prusa, de Joseph Prusa, la original, eh, en sus granjas, ya está agregando, en su línea de producción, y vamos a la otra diapositiva, en su línea de producción, unos, eh, robots, que, cuando termina de imprimir, recoge la pieza, la tira, y la expulsa. Entonces, vamos, a la otra, al otro ítem, que es la fabricación en serie, que, en este caso, yo les muestro, la empresa Tridity, la empresa Tridity, tienes, una impresora grande, pero, con celdas, que son, ocho, o seis, o cuatro, brazos robóticos, que en este caso, son tipo Delta, que son los que hacen, eh, este tipo de fabricación circular, en la cual, termina de imprimir, viene, una, una cajita, pasa una cinta transportadora, y se lleva el producto, y así, y lo hace, cada vez que termina de imprimir, saca la pieza, y tira, y recibe, y sigue imprimiendo, la, eh, impresora, otra pieza, en cuestión de, toda una noche, probablemente, esta impresora, seguramente imprimió, un par de, de, de piezas, y, tenemos fabricación en serie, esto yo no lo había pensado, en el 2012, no hubiera pensado nunca, pero fíjense, y vamos a ir, también, ya, en la otra filmina, a la impresión, de, primero, multimaterial, porque estas impresoras, también, existen, y, es, la posibilidad, de, en una misma impresión, tener, eh, un material, translúcido, un material opaco, un material, eh, flexible, uno rígido, y, eh, combinación de colores, este casco, es, es SLS, es polímero, es nylon, o, o algún otro polímero, coloreado, eh, que ya sale así la pieza, esta pieza, que es un pie, o esto, que son unos vasos sanguíneos, eh, también, son, es, eh, otro tipo de tecnología, eh, es Polyjet, que se llama, es una especie de impresora 3D, como de chorro, de tinta, de 2D, pero, en 3D mención, o sea, va tirando, las tintas, o las, o las resinas, en este caso, que son fotosensibles, eh, con, eh, diferentes, tipos de resinas, que son, diferentes colores, y diferentes, eh, densidades, o, opacas, translúcidas, entonces, esta sería una especie de estereolitografía, pero, con inyecciones, de cada material, ¿sí? Entonces, acá volvemos, a, las, tres primeras, que yo les mostré, que es una combinación, de estas, cada una, y en este caso, es, con estereolitografía, con una inyección de tinta, eh, y, combinación, de otras tecnologías, volvemos a lo mismo, dijimos, velocidad de impresión, eh, impresión en serie, gracias a qué, a que se combinan a otras tecnologías, y qué combino, robótica, porque, obviamente, yo estoy usando un brazo robótico, para sacar las piezas, como les mostré en la anterior, en la, en la placa, esa de fotografía, usamos brazos robóticos, para extruir materiales, y también, los software, que ya vienen con inteligencia artificial, entonces, ¿qué nos permite la inteligencia artificial? Combinar, en esos software, las mejoras, todas las fallas, que se encuentran, para metrizarlas, y decir, bueno, si está fallando la impresora, va a pasar esto, entonces, voy a, eliminar esas fallas, con estos software, que voy entrenando, y, los voy optimizando, para evitar, optimizar, también, velocidad de impresión, optimizar parámetros, velocidad de impresión, cantidad de material, que voy a usar, de acuerdo, lo que me va a hacer la inteligencia artificial, es, relevar las formas, que yo voy a imprimir, el objeto, que voy a imprimir, lo relevo, y en base a eso, parametrizo, y digo, bueno, esto, va a necesitar, X cantidad de material, va a ser, cantidad de horas, lo puedo optimizar, si yo, afino estas paredes, engroso estas paredes, de acuerdo, a la utilización, que tenga. Esto, se genera con software, que pueden tener, dentro, de la misma impresora, o externos. Entonces, esta combinación, de tecnologías, ha hecho, que la impresión 3D, o la fabricación digital, en general, sea totalmente, autónoma, y totalmente, beneficiosa, para una fábrica, porque imagínense, que yo tenga, produciendo, este tipo, de, en una industria, este tipo de tecnología, casi que no voy a necesitar más, más que una persona, o operadores, no voy a necesitar personas, que estén haciendo, trabajo repetitivo, sino, operadores, de las diferentes estaciones, donde vaya pasando, mi pieza. Por ejemplo, en el, en el, de la automatización, voy a necesitar, que venga una persona, que reciba las piezas, que probablemente, necesitan un post proceso, un pulido, un mecanizado, que vea, si todas están, un control de calidad, si todas están, perfectas, y, todo eso se va a ir optimizando, entonces, con los software, con inteligencia artificial, casi no va a haber errores. Bueno, hacia eso vamos, a eso vamos, a las fábricas del futuro, que le llamamos, que no va a haber, solo, impresión 3D, sino va a haber, otro tipo de tecnología. Muy importante, el tema software, y lo vuelvo a recalcar, porque, el software es la madre, o la cabeza pensante, de todo el resto, el hardware puede estar muy optimizado, el material puede estar perfecto, también, obviamente, tenemos que tener, el, parametrizado, y tenemos testeado, los materiales, pero si no hay una buena cabeza, un software que guíe, todo eso, no, no podemos hacer nada. Y a nivel sustentabilidad, también, antes, no teníamos ese cuidado, cuando hablábamos de impresión 3D, de hecho, los que están en la industria plástica, siempre hemos, hemos estado viendo que, no era muy bien visto, el plástico en sí, y se busca, un poco, el tema, o de reciclar, los materiales existentes, o de optimizar, o reutilizar, o crear materiales, en base a, y en esto, llegamos a, materiales, más sustentables, como por ejemplo, esta figura de aquí, no sé si ven el cursor, que es un bar, con impresión, de gran formato, utilizando, materiales, de la borra del café, es una cafetería, en España, que, utiliza, reutiliza, la borra de café, o mezcla, con, otros polímeros, seguramente, para lograr, estos, estas mesas, con la borra del café, acá tenemos, una lámpara, que es una iniciativa de Philips, con una empresa, de impresión 3D, que, reutiliza, las, redes, del mar, todas las redes, de los pescadores, que, normalmente, se desechan, se, o, quedan cortadas, en el mar, se utilizan, se limpian, y se vuelven a, se generan pellets, para, imprimir lámparas, Philips, está, promocionando, estas lámparas, con material, de desecho, de redes, de, pescadores, y, también, con materiales reciclados, o, con diferentes, compuestos, de materiales reciclados, se obtienen, mobiliario, algunos productos, para moldes, de inyección, como les había contado, anteriormente, y, hay muchas iniciativas, de estas, y, ya hay más conciencia, de, sustentabilidad, si bien, los scrap, que se desechan, o, reutilización, de materiales orgánicos, también, hay, algunas iniciativas, de, materiales biobasados, que son, los materiales, que, que son, orgánicos, que se vuelven, a, a reutilizar, haciendo, una aglutinante, con alguna aglutinante, a un polímero, para volverlos a, imprimir. Hay muchas iniciativas, de estas, y la verdad, que eso, está muy bueno, porque ya también, se va tomando, un poco, conciencia, de, eh, lo que tiene que ver, con, la, no todo plástico, y no todo, y todo un poco más, sustentable. ¿Qué sectores, se está ampliando, mucho más? Eh, bueno, de los últimos años, yo les llamo, 22, 23, 24, hacia el 2030, hablamos un poco, hacia esos periodos de año, hacia el 2030, y de lo que hubo, fue la medicina. La medicina, ¿por qué? Porque, como les contaba, eh, hay muchísimas, eh, posibilidades, de, de, ayudar, a las personas, tanto, con la bioimpresión, como la impresión 3D, de materiales biocompatibles, ya sea, para prótesis, eh, y también en odontología, y también, eh, creo que tengo otro, otra filmina, para eso, se los hago rápido, eh, automotriz, metalmecánica, aeronáutico, aeronáutico y aeroespacial, porque tenemos posibilidad, de imprimir, muchísimas, eh, piezas livianas, y totalmente resistentes, que es lo que necesitan, ese tipo de industrias. Último año, estos últimos seis meses, emergió muchísimo, la defensa, todo el área de defensa, está usando muchísimo, la manufactura adictiva, porque le dio el potencial, porque estas lamentables, guerras, han traído el uso de drones, eh, el uso de dispositivos, para los gendarmes, para los militares, que son, totalmente a medida, y rápidos de hacer, eh, todo el uso para el agro, agropecuario, alimentación, educación, y también el entretenimiento. Acá, en este video, yo les había puesto, fíjense, que esto es metal, impreso, pero no en sinterizado, láser selectivo, sino, es una impresión, 3D, tipo FDM, pero por hilo, es decir, que es un cabezal, que libera un hilo, de metal, que se va fundiendo, una especie de, como si estuviéramos, soldando, pero, con una, con una soldadora, de metal común, pero, en este caso, es, un brazo robótico, que va, eh, largando ese hilo, y va fundiendo. Ese es otro tipo de impresión, que tiene el principio de FDM. Vamos a la medicina, como les decía, materiales, con la bioimpresión, biomateriales, para regeneración de tejidos, de cartílagos, de órganos, tejidos funcionales, y también medicamentos personalizados, ¿por qué? Porque ahora, se están haciendo, medicamentos, en, en, en pastillas, preparados, de medicamentos, muchas veces, los ancianos, o algunos enfermos, que, que requieran, mucha cantidad de medicamentos, en el día, se generan, estas dosis, personalizadas, para que, eh, no tenga que tomar, muchas píldoras, el, el, el paciente. También, otras aplicaciones, implantes médicos, como les comentaba, implantes odontológicos, audífonos, audífonos, totalmente personalizados, a través de la tomografía, del paciente, podemos, diseñar, audífonos, confortables, para que las personas, no tengan, eh, no, que no se les caiga, y bueno, un montón de, que no se les vea, eh, un montón de beneficios, instrumental quirúrgico, a medida, porque, para cada operación, podemos, elegir, eh, cualquier tipo de instrumental, y diseñarlo, y personalizarlo, imprimirlo, en pocas horas, y todo lo que tiene que ver con, órtesis, que es en la parte de ortopedia, órtesis, que es todo lo que, afuera del cuerpo, para, eh, corrección, de diferentes patologías, y también, eh, plantillas personalizadas, porque podemos escanear, la, la pisada, y podemos crear una plantilla personalizada. En el sector construcción. te puedo interrumpir un segundo? Sí, sí. Eh, es que teníamos ahorita, una mano levantada de Juan David, entonces, de pronto, como, porque creo que, que era de un tema anterior, entonces, eh, de pronto, que Juan nos cuente la pregunta que tiene, y, te leo un par de preguntas que tenemos en el chat, si quieres de una vez también. listo para, para continuar, para continuar, porque son también de los temas un poquito anteriores, pero entonces, Juan, dale, tenías la mano levantada. Y, bien, hola, Juan David Restrepo, de EQ3D, impresión 3D, en Medellín, como, eh, espero que seas muy bien. la pregunta es la siguiente, en este momento en Argentina, de 100 impresiones que se hacen en diferentes periodos de tiempo, cuántas, eh, qué porcentaje se puede atribuir a materiales diferentes a PLA, y a su vez, eh, conociendo los niveles de importación de, de tipos de materiales, ¿cuál sería el de mayor relevancia? Gracias. Eh, en Argentina, a pesar de, de los altos problemas que tenemos de, de importación, se fabrica, eh, PETG, eh, polipropileno y policarbonato, y nylon. Entonces, eh, casi un, 50%, si no me animo a decir, un 60, que hay muchas, eh, personas que están brindando el servicio de impresión, de, con materiales avanzados. De hecho, de los cuales no nombré, que es el PIC y el LULTEM, que son dos materiales, eh, que soportan altas temperaturas, estamos hablando de 200, de unos, eh, 280 grados, más o menos, en adelante, eh, estamos, se está empleando, para, eh, todo lo que tiene que ver, repuestos de automotrices, motores, y ese tipo de repuestos. Y también, el LULTEM, eh, tanto el PIC como el LULTEM, son materiales, que se usan para la medicina, porque son aptos, para esterilizar, y también se están empleando, para el sector médico, aquí en Argentina. Porque también están homologados, por nuestras regulaciones, como la FDA de, de Estados Unidos, nosotros tenemos, reguladores, entes regulatorios, para medicina, que, que se están, eh, aprobando. Eh, así que sí, hay, hay uso de, y la otra pregunta, ¿cuál era? No, la primera, pues, queda claro que ustedes, eh, tienen producción, pues, están las diferentes marcas, de filamentos, que, como GRIOL, y bueno, ellos, pero la pregunta inicial es, de 100 impresiones, que se hacen, independiente, de cualquier sector, de 100 impresiones, que se hacen, ¿cuántas se hacen, en materiales diferentes, a PLA? O sea, entendí, si estoy bien, si estás diciendo, que entre un 50, y un 60%, de piezas, se están haciendo, en materiales diferentes, a PLA. Sí, de hecho, eh, yo tuve acceso, a un informe, de Brasil, que, si bien, eh, porque es un país, muy grande, y, y si bien estamos, está en Latinoamérica, tomamos a Brasil, como, que es el, que, aparte, sacando Estados Unidos, y México, Brasil, en Sudamérica, es uno de los, eh, mayores, eh, que han avanzado, en impresión 3D, y los consumidores, de impresión 3D, y de filamentos, y ellos me decían, que, eh, consumen, muchísimo más, eh, PLA, que ABS, y nosotros, consumimos, muchísimo más PETG, eh, si bien PLA, se emplea, por defecto, y para, pero hay mucha gente, que está usando PETG, eh, en su diaria, porque, eh, no, no es difícil destruir, y, y es mejor que el ABS, en prestaciones, eh, eh, ellos, eh, consumen, eh, mucho PLA, más que nosotros, que, eh, probablemente estamos entre el ABS, y el PETG, en mayor consumo, que, que el que Brasil, me llamó mucho la atención, de hecho, el informe, eh, lo, si me dan unos minutos, este, porque fue hace poquito, que me lo mandó, eh, una persona, que, normalmente, eh, me comunico con ellos, y, me, me, si lo pudiera compartir, fue, fue muy, eh, impactante lo que me dijo, a ver si puedo, bueno, no quiero hacer tan largo, pero, ahí voy a ver, por lo menos quiero, eh, me llamó la atención, porque Brasil siempre, eh, nos lleva, mucho por adelante, y, este, hay un, bueno, no, o sea, ellos, el consumo de filamento, creció, la empresa, claro, ellos, como el resto del mundo, eh, ha bajado un poco, la parte de venta de impresoras, a nivel industrial, pero, eh, sí, ellos consumen, mucho más PLA, que nosotros, eh, es como, es un dato, distinto, que nosotros, siempre, pensábamos, que además somos productores, pero no, bueno, ellos, no lo encuentro al, a donde me dice bien, la, el informe, pero sí, nosotros, en Argentina, eh, y creo que eso, a diferencia de, 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 bastante, al alcance, grillón, y printalot, son, generan, mucha cantidad de volumen, de, de material, de, y que no es, de, tan alto valor, eh, en comparación de, bueno, obviamente el polipropileno, el policarbonato, sí, también se usan, pero, ya un poquito, menor cantidad, así que, sí, yo creo que, de 100 piezas, no todo es pelear, no todo es pelear, eh, acá, eh, creo que respondí tu pregunta, no me acuerdo la segunda, cuál era, sí. Está bien, muchas gracias, Irene, lo que, entonces ahí el tema, es lo que decía, porque si uno ve, los números de ventas de máquinas, de marcas, como Ultimaker, como Stratas, dicen, ustedes han caído demasiado, ¿cierto? Entonces, eh, mi cuestionamiento es, ¿dónde las están imprimiendo? Pues, ¿en qué tipos de máquinas están imprimiendo? Porque cuando vamos a ver las, los números de ventas de esas impresoras, o lo veíamos en Fornex, han caído mucho, entonces, ¿dónde están imprimiendo? ¿En qué tipos de máquinas? Sí, eh, aquí en Argentina, con el problema de importación que tenemos, Ultimaker, y Stratas, bueno, obviamente, se ve poco, se ve mucho, eh, fabricación argentina, acá tenemos, Chimac 3D, Puttercraft, y, 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 se ve mucho, eh, bueno, aunque te parezca raro, yo, estuve trabajando en un, en una empresa, de la cual tenían, 40, Anycubic, de las comunes, eh, trabajando con polipropileno, en una, en un ambiente controlado, y cada una estaba, estaba dentro de su celda, y, se les había puesto, en cada celda, un, cerrada, un sensor, de temperatura, y se imprimía en policarbonato, polipropileno, eh, de manera permanente, y cada vez la gente nos, les pedía más, eh, piezas, ¿por qué? Porque nosotros, en Argentina, en el sur, y hay, y también, en Buenos Aires, y en Córdoba, tenemos empresas, automotrices, y en el sur, todo lo que es oil and gas, y tenemos, empresas petroleras, que requieren, eh, materiales avanzados, y, eh, nosotros en Córdoba, tenemos, que es otra provincia, eh, de Argentina, tenemos, eh, Renault, Fiat, y Peugeot, eh, fabricando, eh, automóviles, entonces, eh, hay mucha demanda de, de materiales avanzados, eh, porque hay muchas fábricas, ya sea, automotrices, petroleras, eh, fábricas de, de cosechadoras para el agro, que requieren, eh, prototipos cuasi funcionales, y, eh, eh, aquí se está pidiendo, entonces, volviendo a qué máquinas usamos, AniCubic, todo lo que es línea Creality, que, que bueno, uno se, se las, se las ingenian, para, para, para que estén en ambientes controlados, ponerles un extrusor de metal, eh, de acero, para que puedan resistir, obviamente, esas temperaturas, y, y bueno, eh, parece que no, pero se consume muchísimo, aunque, no tengamos, ahora llegó un poco la venta de Bambú Lab, pero, para ahora, para nosotros, es altísimo el, el valor de la Bambú, está muy sobrevalorada, con respecto a, si yo la compro en Paraguay o en Chile, por ejemplo. Muchas gracias, Irene, voy a pasar por dos preguntas rápido, eh, para que avancemos, la primera es, si nos podrías compartir algunos casos de éxito, de empresas rentables, que sean sostenibles a largo plazo, y mencionar qué aplicaciones en particular están apuntando, a qué aplicaciones en particular les están apuntando. Bien, eso, si quieren, se los, se los contesto, se los contesto al final, eh, porque tengo, falta todavía un poquito de, de presentación, y también tengo que salir de esta presentación, me gustaría mostrarle un caso de éxito, usando PLA, porque también, tengo casos de éxito, pero son muy industriales, eh, pero bueno, les puedo, eh, mostrar, eh, de emprendedores, eh, con materiales básicos, para que ustedes tengan un parámetro de que se puede, imprimir, y se puede emprender desde, algo muy sencillo. Yo creo que si quiere, sigamos, y entonces al final miramos ya, estas preguntas que estén pendientes, ¿listo? Perfecto, perfecto. Bueno, eh, este sector, este último año, y hacia el año, hacia el 2030, es el que está creciendo muy rápido, junto con el metal, el reporte de Hallers, de, el año 2023, eh, da, muy positivo, hacia, los futuros años, esta, este material, este sector, ¿por qué? Porque, se llegó a, mejorar, el hardware, empresas como, Apiscor, Cobot, eh, Waz, hay varias empresas, y otras, algunas otras chinas, que lograron, que, su, mejorar el, los, o los, los brazos robóticos, o los sistemas de impresión, que en este caso, es un sistema tipo pórtico, hay dos sistemas de impresión, me detengo un poquito acá, acá hay dos sistemas de impresión, en, en formato o construcción, esto es para, otro webinar, perdón que, que yo me voy por ahí, pero como que, no los quiero dejar con, con, con la, con la inquietud, eh, hay dos sistemas de construcción, en el, en, en, en la, en la construcción, son, uno, es tipo pórtico, que, volvamos a la primer máquina, es FDM, modelado por deposición fundida, pero, en este caso, son, en vez de ser capas de filamento plástico, son capas de cemento, y, el tipo pórtico, es, como verán acá, no sé si se ve mi cursor, es, una máquina, estática, sería como una especie de, impresora XI, una de las comunes, está, estática, en el lugar, y, que se mueve, hacia adelante, y hacia atrás, y va, extruyendo el material, este tipo de máquina, se hace, en, un lugar, la casa, o la construcción, o se construye la máquina, a donde se va a hacer la construcción, o, se trasladan después, los módulos, impresos, esta máquina, no tiene facilidad, de traslado, se llega, se hace, y, esta máquina, es más compleja, y más aparatosa, que probablemente, el otro tipo de impresión, el otro tipo de impresión, en 3D, es, el tipo, fíjense, esta es la que estamos viendo, es el tipo pórtico, otra es, el brazo robótico, que, se lleva en un camión, ese brazo robótico, y se, mezcla, y se extruye, y se extruye, in situ, para qué sirve, de hecho, Apiscor, le ha puesto, al camioncito, unas orugas, de ruedas, para ir a la montaña, y hacer una impresión, 3D, de una casa, en un lugar, que no se pueda acceder, el comienzo, de este tipo, de construcción, se planteaba, para construcciones, que en 24 horas, se tenía una casa, para refugios, de personas, que tuvieron que huir, por algún motivo, normalmente, por la guerra, y se hacían los refugios, para estos inmigrantes, en muy poquitas horas, pero bueno, a nivel comercial, se empezaron a hacer, otro tipo de cosas, de las cuales, se han hecho edificios, escuelas, casas, edificios, iglesias, mezquitas, Dubái, viene a la punta, de esto, Dubái, avanzando, a paso agigantado, obviamente, con unos presupuestos, mucho más grandes, y bueno, algo que, parecía, que no iba a llegar, está, y ha avanzado rápido, qué complejidad, tiene esto, que, hay que llegar, a un material, que no se caiga, que no sea muy húmedo, porque se va a caer, que no sea, que sea autoportante, porque no va a tener, estructura de hierro, adentro, y, y que no sea, ni muy seco, ni muy húmedo, al momento de extruir, que frague, que endurezca, esto se dice fraguar, que endurezca, en el tiempo exacto, que no endurezca, ni antes, ni después, entonces, son mezclas, cementicias, que pueden tener, materiales, de la localidad, porque no es lo mismo, imprimir, con, materiales, de un lugar, que es una tierra, árida, como por ejemplo, en Dubái, o lugares, que por ejemplo, nosotros acá en el norte, Argentina, la tierra es roja, arcillosa, entonces, ahí vamos a conseguir, materiales, más elásticos, probablemente, entonces, hay una gran diversidad, y complejidad, para llegar, a tener, algo que se ve, muy fácil, como ustedes verán, que rápido que lo hizo, pero no, hay una complejidad, y sumado, bueno, a todo lo que es, el cálculo estructural, de algo que no va a tener, estructura interna, entonces, esto, va hacia, cada vez va a pasos agigantados, porque tenemos, ya, descubierto el hardware, y en cierta medida, los materiales, materiales, como, CEMEX, que el cemento, la fábrica de cementos de México, una de las más grandes, CILCA, que es una, una fábrica también, de materiales, de construcción, Holcim, de Argentina, bueno, hay, hay grandes cementeras, en el mundo, que están, abocados, al desarrollo, investigación, de, este tipo, de, de materiales, porque, tiene muchísimos beneficios, en la construcción, esta, tecnología, bueno, esto es, algo, que se viene, y ya está, y aquí, tenemos, a, esta empresa, Relativity, que, Relativity, y que, ya hizo, su primer, cohete, impreso, en 3D, que se fue, hizo su primer lanzamiento, y, eh, esto también, la NASA, hace muchos años, ya viene trabajando, con impresión 3D, sobre todo, de metal, y, y, también, creo que tiene una Ultimaker, en su, en su, en algunas estaciones espaciales, porque imprime con plásticos, porque, imagínense, está lejos, se llevan, el aparato, y el material, y pueden imprimir, lo que sea, acá en Argentina, en la Antártida, se está aplicando, porque, nosotros no podemos ir, a cada rato, comprar cosas, en un lugar, inhóspito, entonces, bueno, tenemos, eh, esta facilidad, de que tenemos un dispositivo, y material, y podemos crear, lo que sea, eh, acá tenemos, fíjense, un brazo robótico, un hilo, de metal, que se va fundiendo, y se va, eh, creando las capas, sucesivas, con el hilo de metal, fundido, acá, volvemos a, las primeras tres, eh, tecnologías, que fíjense, que es un poco, sinterizado el hacer selectivo, con FDM, eh, bueno, esto tiene, muchas ventajas, eh, sobre todo la rapidez, miren, los grados que está, hundiendo, eh, la precisión, la complejidad de la forma, eh, el poder del análisis de la pieza anterior a imprimir, eh, bueno, nada, entonces, obviamente, la industria aeroespacial, ha avanzado, ha pasado gigantado, fíjense, acá el último, justo mostraba, la, el filamento, que es un hilo de metal, bueno, lo perdí, después, si quieren, les paso esta presentación, para que, puedan los videos, o les paso los videos, porque, están en YouTube, perfectamente, para cerrar, hacia dónde va la manufactura aditiva, vamos a hacer un poco de la síntesis, velocidad de impresión, barrios con casas impresas entre D, eso, se está poniendo muy fuerte, materiales avanzados, comida y medicamentos, eh, personalizados, la comida, un poco, eh, para todo lo que es la parte médica, para problemas con, para personas con problemas de debilución, para ancianos, para niños, diferentes patologías, que puedan requerir preparados nutricionales, que obviamente, comerlos, con una presentación más linda, y decorada, es mejor, que, eh, que una inyección, o que alguna otra, eh, otra presentación, base a la medicina personalizada, las fábricas digitalizadas, y el uso del metal, que, eh, Hohler dice que, creció un 24,4% en 2023, así que, viene para ese lado, me salgo de esto, eh, dejo de compartir, y les voy a compartir ahora, un, eh, dos, dos usos, de impresión 3D, casos de éxito, argentinos, reales, eh, para que ustedes vean, eh, lo, lo, voy a compartir toda mi, pantalla, porque voy a saltar de un lado a otro, a ver si puedo, toda la pantalla, entonces, respondiendo a la otra pregunta, María José, vamos a los casos de éxito, les voy a mencionar dos, de, personas, en este caso, les, les cuento el, y tres, les voy a mostrar una tercera, eh, les, les cuento el caso de, esta chica, a ver si puedo ver, eh, quiero, donde dice, quiénes somos, es una, una joven, acá, les muestro el caso de, esta joven, esta chica, era repostera, es decir, hacía decoración de tortas, y, eh, en el, acá dice, en 2017, eh, agarró y vio que, todo lo que, ella necesitaba, de instrumentos, para decorar tortas, eh, o para decorar pasteles, no, no, no había en el mercado, no existían, en el mercado, eh, los instrumentos, que ella necesitaba, ya sea, eh, algunas herramientas, herramientitas, que ella decía, para cortar, el, la, las formas, o los, las masas, y bueno, agarró, se compró una impresora, común, de las más comunes, y dice que, no, no la sabía usar, aprendió, renegó mucho, dice que, le costó muchísimo, aprender, porque bueno, no le salía una cosa, no le salía otra, y, este, pidió ayuda, después se le rompía la máquina, bueno, tenía, al día de hoy, ella tiene, 100 máquinas, y 20 empleados, y solo hace, con este solo filamento, de color rosa, hace, cortantes, de galletas, y, stencils, y, algo, sellos, para masa, que pueden ser, para galletas, o para, cupcakes, o masas, para, arcilla, para todo lo que tiene que ver, con cerámica, a qué voy, y por qué les comento, este caso de éxito, porque no hace falta, tener, una impresora, súper, espectacular, o cara, hace falta, tener creatividad, una necesidad, puntual, resolver, una necesidad, puntual, que en este caso, ella resolvió, una necesidad, que es la diversidad, de, formas, que podía crear, para hacer, galletas, o para hacer, cupcakes, o, como sea, cualquier cosa de repostería, le voy a mostrar, su Instagram, porque es, muy lindo, porque además, no solo tiene que ver, porque muchos, de nosotros, los que estamos en esta tecnología, somos muy, técnicos, somos muy ingenieros, o muy duros, con respecto, al uso de la tecnología, entonces nosotros, compramos un impresor, y decimos, a ver, qué vamos a hacer, los mismos, recién, la persona que me decía, que trabaja, o tiene una empresa, de venta de impresoras, ustedes, los que venden impresoras, o los que venden filamentos, tienen la obligación, o tienen la necesidad, en cierta forma, de vender más impresoras, ¿por qué yo vendería, o por qué yo me compraría, una impresora, si yo no tengo idea, de nada, de lo que voy a hacer? Entonces, nosotros tenemos que generar, esa necesidad, la creatividad, para llegar, a tener, que comprar, una, diez impresoras, si yo genero, la necesidad, voy a tener, un montón de más clientes, que me van a estar comprando, a cada rato, esta es la chica, impresoras, entonces, fíjense, con algo tan sencillo, como una impresora, como un DFDM, logró hacer, miles de productos, fíjense, la cantidad, la variedad, de productos, que tiene, y, la cantidad, que hace, por día, seguramente, y ya emplea, mucha gente, y, es un solo, sector, que es la parte, de repostería, y de cerámica, alfarería, entonces, a eso, eso yo lo llamo, un caso de éxito, con algo, con poco, aparte, tiene, pocos, costos, porque, el kilo de filamento, pelea, no sale mucho, si, obviamente, su fuerte, el diseño, y después, la creatividad, y todas las cosas, que pueden hacer, con, con el buen diseño, y su producto, segundo, emprendimiento, y seguimos con FDF, porque no les quiero, por ahí, digo, bueno, si, hay casos de éxito, como los que les mostré, de construcción de casa, aeroespacial, y van a haber, un montón de drones, hay un montón de empresas, impresionantes, pero, también, no me quiero ir, a algo, tan inalcanzable, porque sé que, cualquiera, de ustedes, puede emprender, esto, si, en el tema, es, picadores, de hierbas, se llaman, son, pequeños, llaveros, pero, fíjense, el diseño, que le han, agregado, y, con personajes, obviamente, esto tiene, mucho más, diseño, pero, la impresión, final, es, pelea, con FDM, y, fíjense, que, es algo, muy sencillo, pero, con un buen diseño, entonces, están, a la venta, tienen, obviamente, también, una página, con un e-commerce, tienen redes sociales, y, están, todo el tiempo, mostrando, e innovando, con, diferentes personajes, personajes, y, hay algo, que, que, les quería mostrar, que, no sé, si lo, si lo, se ve, que, no, no se ve, pero, que, también, tienen su, su, su packaging, tienen un packaging, que, acá está, que, fíjense, que, el packaging, acompaña, al producto, o sea, no todo es 3D, sino, que, es un buen diseño, es, fíjense, que, es un producto, muy pequeñito, que, es muy sencillo, pero, el diseño, muy bueno, la impresión, no es muy buena, pero, es impresión 3D, por FDM, que, no va a ser, la gran calidad, pero, tiene un packaging, que, acompaña, toda una, una cultura, con, con una, con un personaje, que ellos crearon, y bueno, obviamente, esto vende, vende, volviendo a Deliprint, esta chica, está exportando, a Europa, ahora, en este momento, y ellos también, están exportando, a diferentes, partes del mundo, así que, nada, yo creo que, estos, casos, de éxito, son, muy importantes, otro, que le quería mostrar, es, vamos, a la parte, de, medicina, un poco más serio, ya no tan, jovista, ellos son, ortopedia, que escanean, las partes del pie, e imprimen, plantillas, personalizadas, estas plantillas, son hechas, con FDM, pero, después, obviamente, con material flexible, pero después, ellos, la recubren, con, un material, más, creo que, es una especie, de una malla, una tela, para que quede, mejor calidad, y, este, que no transpire, bueno, tiene, tiene otras propiedades, el revestimiento, pero, la, la plantilla, en sí, está hecha, en, en un material flexible, impreso, en 3D, entonces, eh, bueno, tengamos en cuenta, de que, eh, es, una impresión, con una máquina, creo que tiene una Creality Ender, tiene, usan esas, tienen varias, pero, eh, con material flexible, y, este, después, eh, lo revisten. ¿Qué ventaja tiene esto? Que uno, se, tiene el, la, 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 la plantilla totalmente personalizada, eh, de acuerdo a, a la pisada de, de cada, de cada uno. Así que, bueno, eh, estos serían, eh, unos, de los casos de éxito, de estos, más, comunes, y sin irnos a, a los casos tan, tan elevados, que requieren, una, impresora un poco, más costosa. También les quiero mostrar, un poco, una nota de color, no sé si pueden ver acá, algo que, que es una emprendedora, de aquí de Argentina, también, eh, estoy buscando, no sé si se ve, esta, mi pantalla, el video este, que dice, eh, fíjense que, esta emprendedora, la, encargaron, una copia, de la escultura, del David, de Miguel Ángel, no, esta no es, esta es una restauración, acá está, acá está, eh, bueno, ellos, ¿qué hicieron? Les pidieron una réplica, del David, de Miguel Ángel, que mide cinco metros, que está en mármol, en Italia, en Florencia, ellas, eh, les, hay una copia certificada, en un museo de Argentina, fueron al museo, descanearon, o sea, que aquí usaron una tecnología, de ingeniería inversa, o sea, que tomaron, eh, la digitalización, del David, eh, original, volvieron a su taller, retocaron, ese escaneo, y, eh, lo imprimieron, eh, lo imprimieron en 3D, y que imprimieron, los moldes, para, luego, hacer el vaciado, en cemento, entonces, reconstruyeron, en David, a escala, cinco metros, y algo, y, este, lo hicieron el vaciado, no, no es en cemento, me equivoco, es en resina, resina, con material, de carga, eh, que suele ser tiza, y diferentes materiales, de carga, eh, bueno, acá están retirando, los moldes, que son, las celes, se denominan, escultura, se, luego se reparan, las piezas, se hace un post proceso, y seguramente, después, hicieron toda la parte, de impermeabilización, del, eh, David, y, finalmente, eh, se emplazó, en una localidad, que se denomina, el Chaco, en una provincia de Argentina, eh, donde se encuentra, eh, actualmente, esta réplica, del David. Así que, bueno, este es un caso, de utilización, de la tecnología, aplicada al arte, que la verdad, eh, es muy interesante, es un trabajo, eh, que tuvo un impacto mundial, porque, no, no, no es fácil, se llevó a cabo durante varios, meses, y, eh, bueno, eh, un trabajo en conjunto, y con, uso de la tecnología digital, en, en su, en su máxima expresión, la verdad. Bueno, ahora sí, puedo contestar, perdón, que, me fui por las ramas. No, Irene, muchísimas gracias, eh, creo que ha sido toda información, súper interesante, para todos nuestros, nuestros asistentes, eh, voy a mirar acá el chat, que teníamos también, otra preguntica, eh, entonces, acá nos preguntan, ¿cómo se puede aditivar, en impresión 3D, el sustrato, para mejorar, la resistencia, UV, propiedades, mecánicas, entre otras? También, dentro de la misma pregunta, nos preguntan, ¿cómo se colorea? ¿de qué forma se puede asegurar, una adecuada homogenización, de los aditivos y colores? Dependiendo de la tecnología, eh, si ustedes recuerdan, las tres primeras tecnologías, es dependiendo, hay impresoras, como les mostré, la de Polyjet, que, eh, les mostré el resultado, ya viene el, el, la tinta, eh, con, coloreada, eso por un lado, eh, con respecto, a la, a la mejorar, la resistencia, también, depende del, de la forma, en que imprimamos, si nosotros vamos a usar, eh, tecnología FDM, existe, eh, algunos materiales, como les decía yo, que, que es, la, con fibra de carbono, o con diferentes, eh, partículas, eh, ya sea de metal, que, se pueden, eh, incorporar, dentro de ese filamento, obviamente, ya viene el filamento preparado, o, también, hay otro tipo de impresión, que es, el polvo, que se compacta, y luego se cura, que hace, cuando si tenemos un polvo, con diferentes aditivos, luego, eh, compactado, luego, tiene un aglutinante, que es el material, que, que, que une ese polvo, se cura, y, eh, se logra la dureza, del, del producto, por eso, eh, depende de qué tecnología se use, si estamos hablando, de estereolitografía, ya vienen resinas, con cargas, con diferentes cargas, para mejorar la resistencia, si es, la resistencia, de los rayos ultravioleta, tenemos que agregar, eh, materiales, como el nylon, que es un, eh, un material, que va a aceptar, altas temperaturas, la resistencia del sol, que está en contacto, de, de la intemperie, pero también, tenemos el ABS, que el ABS, es un material, bastante resistente, para tenerlo, en intemperie, no tantísimo, pero sí, entonces, hay polímeros, que ya vienen, con esas, eh, propiedades, eh, hay diferentes, eh, fabricantes, en los cuales, en cada página web, del fabricante, de acuerdo a la tecnología, recomienda, y, dice, que propiedades, mecánicas, o propiedades, térmicas, también, eh, que hacen, para, eh, cada uso, o sea, que cada uno, eh, tiene que, emplear, diferente, de acuerdo a la aplicación, puntual, y la tecnología, que tiene, si estamos hablando, de FDM, tenemos esas, también tenemos que tener en cuenta, los cuidados, de esa impresora, no todas las impresoras, soportan, X material, eh, y después, la otra pregunta, de cómo se colorea, ya vamos a hablar, ya, no es que se colorea, o la resina, o el filamento, ya, o el filamento viene de color, o la resina viene de color, o el material viene de color, ya, con un pigmento específico, porque tengamos en cuenta, es, que el, el material viene virgen, pero nosotros, le vamos a echar, nosotros, el fabricante, perdón, le, le echa, un pigmento, que, tiene que cumplir las características, después, ese material final, para X, tema, ya sea, temperatura, tenacidad, lo que sea, entonces, alguna vez, si ustedes imprimieron, con FDM, de color blanco, después imprimieron negro, o cualquier, o azul, o rosa, por ejemplo, o algún color más claro, fíjense, que se va de distinto, y vayan a darse cuenta, cómo funciona, con mayor o menor temperatura, cada color, entonces, eso quiere decir, que se alteraron, las propiedades químicas, de ese material, entonces, no es que nosotros, podemos colorear, el material, el material ya viene, de hecho, cuando hablamos de material, en polvo, por ejemplo, nylon, de polvo, o algunos otros, materiales, polímeros, en polvo, van a ver que son, blancos o grises, no hay otros colores, excepto el que les mostré, al principio, que es otro tipo de, de impresora, pero, fíjense, que la mayoría, van a encontrar, gris, blanco, o un color crudo, un color marfil, una cosa así, ¿por qué? porque no son, específicamente, alterados, o son materiales puros, que no quieren, que se alteren, químicamente, para que respondan, de manera eficiente, después, si nosotros, queremos colorear, nuestra forma, como por ejemplo, hacer un post proceso, ahí ya requiere, que una vez, que esté impreso, nuestro objeto, le hagamos el post proceso, y depende, de qué material, si vamos a usar PLA, por ejemplo, PLA, ABS, o algún otro material, que imprimimos en polímero, plástico, en FDM, lo que vamos a necesitar, es, primero, lijarlo, el PLA, es bastante complejo de lijar, porque agarra, y la fricción, se pone como chicle, porque obviamente, se calienta, y se derrite, entonces, yo les recomiendo, que todos esos otros, experimentos, de ponerlos, en acetona, daño de vapor, y eso, tengan en cuenta, que la pieza, la vamos a desbastar, o sea, que va a perder milímetros, así que también, no va a ser, no va a medir, la misma pieza, que se imprimió, que cuando nosotros, le hicimos el post proceso, cuando vamos a hacer, el post proceso, primero lija, después probablemente, la tengamos que, impermeabilizar, con un primer, que se denomina, es como un aerosol, una pintura, en aerosol, que la vamos a, a impermeabilizar, volvemos a lijar, y de ahí, le podemos poner, alguna masilla, que puede ser, alguna masilla, de las que usamos, para reparar autos, reparar carros, que suelen ser, las que usamos normalmente, que son masillas, poliméricas, que tienen, un catalizador, y, ponemos eso, volvemos a lijar, eso, y lijamos, hasta que quede, una pieza fina, de hecho, hay, después si quieren, yo les paso los links, de personas, que se dedican, exclusivamente a eso, a realizar el post proceso, y, este, llegamos después, a pintarla, una vez que ya tenemos, la pieza, fina, lisa, y perfectamente, con una superficie, bien acabada, le podemos poner, acrílico, esmalte sintético, cualquier, pintura, que, consideremos, y necesitemos, finalmente, se vuelve a impermeabilizar, y ahí tenemos nuestra pieza, terminada, pero, básicamente, eso, se suele usar, para lo que es arte, como por ejemplo, veíamos el último caso, se suele usar, para, para todo lo que es, decoración, y, ya, a ver, si la requerimos, la requerimos, a mí me tocó una vez, hacer, para un stand, de una, de una empresa, un, una, botella, de dos metros, y, ¿qué es lo que hicimos? La complejidad, no era imprimir, la complejidad, era que esa, parte, parte, pero de Incaplaz, pero de Incaplaz, ah, pensé que preguntaban algo, ¿y qué se hizo? Esas partes, primero, se hicieron, se diseñaron, los encastres, se diseñaron, para que cuando yo encastre, las piezas, quedaran, firme, se pegaron, pero también, después que una vez, que se armó la botella, se hizo, una cosa, que nosotros, le llamamos, carta pesta, no sé cómo se llama, que es, harina, agua, que en este caso, no lo hicimos con harina, hicimos cola, una especie de, de cola adhesiva, con agua, papel de diario, entonces, fueron capas de papel de diario, con esa mezcla adhesiva, horizontal, vertical, la segunda mano, horizontal, la tercera mano, vertical, haciendo un mallado, la cual, se, quedó, tan resistente, que no la podíamos, después de, de, romper, porque la queríamos tirar, cuando terminó la feria, después que terminamos eso, se enmasilla, y se pinta, y queda, tremendamente resistente, entonces, son, pequeños, tips, o trucos, que usamos, pero bueno, porque también tenemos una base, yo por ejemplo, estudié arte, entonces, como que tengo la base de arte, y sé, cómo va a responder, el otro material, pero, con la base de impresión 3D, que es fundamental. Buenísimo Irene, muchas gracias, creo que, han sido respuestas, muy completas, además, para, pues para nuestros asistentes, no veo más preguntas, en el chat, en todo caso, pues nada, estamos en contacto, si hay más preguntas, nos las pueden enviar, y se las respondemos por correo, y, yo creo que si, entonces, no tenemos más preguntas, podemos, cerrar, voy a mirar acá la última vez, no, no tenemos más preguntas, entonces, entonces, cerramos la sesión, Irene, mil gracias por acompañarnos, por aceptarnos la invitación, fue una, una charla, muy, muy buena, y muy productiva, también, pues para nuestras industrias, de 3D, acá, en Colombia, y nada, continuamos en contacto, mil gracias, Irene. Muchas gracias, gracias a todos y a todas, gracias a ustedes, a Coplástico, por la invitación, como siempre, muy agradecida, gracias a ti, María José, y que tengan un lindo día. Feliz día, mil gracias, y que estés bien, muchas gracias a todos, por acompañarnos, adiós. Gracias. 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 Gracias.